En su proceso, todos se fueron, en mi desespero, los que estaban llenos. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Me dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me valen todo, que no supe ser. Que te vaya todo, que no sé, que estoy disfrutando, que vine en todo. Pero algo jamás podrá lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Ahora no me siento sola. Más en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Me dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Más en el proceso, todos se patreon. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!